¡Suscríbete al canal! Creo que os va a gustar, como nosotros, recibir con nueva peli a Juana Acosta. ¡Vamos conmigo! ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¿Cómo estás, Juana? Muy bien, contentísima de estar aquí con ustedes. Pues sí, nosotros también de que vengas, muy bien. Yo creo que el público también agradece que entres después de verme todo el rato a mí. Dicen, hombre, una actriz. Pues bienvenida, te arreglamos un poquito el micro y ya está. Hacía un año así que no nos veíamos, ¿eh? Sí, un año más o menos, estuvimos juntos. Luego retomaré este tema para una cosa que te quiero comentar. Ok. Pero antes, este viernes, estrenas Acantilado. Sí. Una peli basada en una novela de Lucia Echevarría. Sí. Y que tiene una intensidad y un drama por ahí metido muy heavy, ¿no? Sí, es una película medio thriller, medio película de personajes. Sí, ¿eh? Por cierto, Elena, Taverna manda a decirte que es muy fan tuya. Ah, muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Es una peli muy especial, es una peli inquietante, una peli de atmósfera. Eso se te da bien a ti, ¿eh? Pues últimamente sí. Me llegan personajes así bastante inquietantes. Sí, te han visto, ¿no? Te han visto un halo de misterio ahí, ¿no? Puede ser. Claro. Puede ser, sí, sí. Esa mezcla de Colombia con España ya después de tantos años. Claro. Ahora hablaremos también de eso. Pero veamos un fragmento de la película en nuestro cine, no de barrio, sino de polígono. Vamos a verlo, mira. Ocho cadáveres. Y con mujeres, tres hombres. Parece que se tiraron desde aquel acantilado. Ojalá pudieras entenderlo. No es la primera vez que en Canarias hay un suicida de este tipo. Esa secta tiene contactos en medio de Europa. ¿Tú crees que está viva? ¿Crees que la pongamos entera o qué? Porque es como un cine, me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, una comedia no es. No, comedia no es. Una comedia no es. Para aclarar. Además empieza con un suicidio colectivo en Canarias de una secta. Sí. La verdad tiene un inicio a la película muy, muy potente, muy poderoso. Las cosas más inquietantes que hay, porque históricamente hay uno, el de la Guyana francesa, de los años 70, 80, eso es terrorífico, esas sectas que creían llegar a un... Además comentan que en los últimos años han aumentado muchísimo y sobre todo en las Islas Canarias. Sí. Yo creo que por el buen tiempo, bueno, lo de buen tiempo, porque cuando estuvimos rodando hacía un viento huracanado que nos hizo a todos pasar bastante frío. ¿Qué época del año rodabais? Sí, rodamos el año pasado en abril y mayo. Bueno, eso todavía... Pensando que íbamos al calorcito y allí nos encontramos con otra cosa. O sea, el paisaje es el gran personaje también, me imagino, ¿no? Sí. Se ha cantilado solo verlo ya. Totalmente. Es muy impactante. El paisaje... Curiosamente la película se rueda a los exteriores en Canarias y los interiores en País Vasco. Algo que aparentemente parece como imposible, pero realmente Elena consigue que sea creíble. ¿Quién es el productor? Alguien sin familia, ¿no? Me imagino. Que dice, vamos a mover a todo el equipo. Exactamente. No, se está rodando mucho en Canarias, esto es verdad. Sí, se está rodando mucho allí. Más ayudas fiscales y se está promoviendo eso, ¿no? Sí. Es verdad, es verdad. Todo legal, ¿eh? Todo legal. Es que estamos en una tesitura, hija, que no se puede decir nada de legalidad. Sí, estando como están las cosas. Sí, pero es verdad que Canarias lo pone fácil y bueno, pues eso es de agradecer. Sí. Bueno, bueno, pero además tienes tres pelis más por estrenar. O sea, tú estás compitiendo con Dani Rovira, vamos a confesarlo. Esto es así, ¿no, Juana? Sí, es un año bastante especial. Tres, ¿eh? Tres. ¿Dónde está cuatro? Bueno, vengo de Colombia ahora, donde estrené Ana, que es una película colombiana francesa. Sí. Que estrenamos ahora en el Festival de Nueva York, en el Festival de Cartagena y estreno la segunda mitad del año en Francia. Ahora en septiembre estreno con la película de Félix Vizcarret, Vientos de la Habana, que rodamos en Cuba el año pasado. Ah, con Perugorría, ¿no? Con Perugorría. Está, bueno, es la adaptación de una de las novelas de Leonardo Padura, que justamente ganó el año pasado el premio Princesa de Asturias. Sí. Y bueno, es una peli muy hermosa, la verdad, que la vi hace poco y me gustó muchísimo. Y después estreno Siete años de Roger Wall, que rodamos a principios de este año con Paco León, con Alex Brendemul, con Manuel Morón. Claro. Así que viene un añito cargadito. Bueno, o sea, tú cuando vas de promoción, fantástico, fantástico. Oye, ¿cómo es eso de que te pedían que recuperaras un cierto acento colombiano, pero que no te acordabas mucho ya? Pues tú llevas 16 años aquí, ¿no? Sí, yo llevo 16 años aquí. Bueno, como no me acordaba mucho, ¿no? Yo hablo colombiano. No, ya, pero que tú no te reconocías suficientemente colombiano o algo así. No, eso fue con Tiempo sin aire, el año pasado que estuvimos hablando de esta película, que no, que me tocó realmente hacer como un, como volver hacia atrás para ir como a la esencia del acento para poder tener como estructuras colombianas. Porque de alguna manera, después de tantos años de vivir aquí, pues ciertas cosas cambian, ¿no? De la estructura de cómo uno dice las cosas para poder hacerse entender. Se pierde un poquito, ¿no? Incluso la manera de construir las frases. Sí. Bueno, son como detalles, pero, por ejemplo, cuando yo recién llegué a vivir aquí, llegaba a pedir un café por la mañana y decía, hola, buenos días, ¿será que usted, por favor, me pueda hacer el favor de regalarme? Y me decían, aquí no se regala nada. Y entonces yo ya llego y digo, hola, buenos días, un café, por favor. Sí. Eso es verdad, somos más secos aquí, ¿no? Muy secos, sí. Sí, eso lo dice todo el mundo, es verdad, hay que reconocerlo, ¿eh? Con lo bonito que es la dulzura, la sugerencia, me podría usted si fuera tan amable, ¿no? Yo creo que no es ni mejor ni peor, yo creo que es diferente. Oye, ¿y en tu casa vives con un argentino? Sí. Tienes una hija española. Sí. A vosotros os falta un sueco para organizar un poco, ¿no? O sea, ¿cómo lo lleváis eso? Sí, la verdad es que es una buena mezcla, es una buena mezcla. Qué mezcla, ¿eh? Sí, pero nuestra hija además es la más española de todas, se llama Lola, y habla muy español, incluso cuando estoy trabajando yo como española, que me pongo un poco a trabajar el acento en casa, me corrige, y es muy hermosa. Vale. Oye, ¿tú te acuerdas, antes lo mencionabas, cuando vienes por la última película hace un año y pico, estuvimos en nuestra cadena, La Sexta, la cadena muy buena también, y no lo digo con ningún humor. Y entonces, bueno, me tenían a mí, fíjate si era buena, y pasó lo siguiente, mira, vamos a verlo así, por favor. Vamos a verlo así. Yo te quería proponer, o te quería pedir, que si quieres bailar una canción conmigo de salsa, que yo soy muy buena bailarina. Sí, sí. Para el otro. Para un lado, para el otro. Para el otro. Muy bien, para el otro. Y ahora, me quieres agarrar un poco. Aquí también. ¡Epa! Muy bien. Quítalo, porque es de lo peor que se ha visto en televisión en materia de baile, incluyendo a Fernando Romay en Mira Quién Baila. Pero a mí, a mí, a mí Juana eso me marcó. Ah, sí. Yo sé que no bailo bien, y me marcó un reto en mi vida. No me digas. Sí. Lo que quería decirte, la... Mauro, Mauro. Baja, baja, baja. Es que te pedí algo entrañable y te has venido arriba. O sea, gracias, compañero. Es que no podía ni hablar. Bueno, la cosa es que desde esa noche yo empecé un viaje hacia el corazón del mundo del baile. Ok. No sabes tú cómo me ha cambiado la vida. No me digas. Sí, claro, como lo hablamos. No me digas que ahora bailas. Bueno, mira, mira. Concha, pero qué alegría. Ahora mismo estaba pensando en ti. Por eso te llamo, hijo mío, porque te he visto bailar con Juana Costa. Ya, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Regular. No se te da muy bien. Lo de restregar la cebolleta bien, eso lo haces estupendamente. Pero la salsa... Tendrías que ir a una academia, ¿no? Eh, gracias. Gracias por llamar. Nada, que te quiero. Un beso. Uno, dos, tres, pista. ¿Y el cuatro? Uno, dos, tres, pista. Uno, dos, tres, pista. Uno, dos, tres, pista. Uno, dos, tres, pista. Vamos, vamos, a hacer una pareja. Bueno, no. Pareja no tengo, no. Sígueme. Sígueme. Pero perdóname. Perdóname, perdóname que no te siga, Andreu. Bien, sí. La intención es buena. No me sirves. Tres, tres, seis, siete, uno, dos, tres. Cintura, Andreu. Cintura. Espera. Es que... ¿Qué pasa? No, que no me quiero quemar. Ah, vale. Una cosita, ¿tú cómo me ves? ¿Qué nivel me ves? ¿Del cero al diez? Sí. Cero. Pues de ahí, de ahí a mejor. O al suelo. Claro. Venga, tú cúrratelo, cúrratelo. Vale. Escucha, Andreu. Has trabajado duro, muy duro. Sí. ¿Y sabes que tu destino es? Bailar. Bailar. ¿Bailar? Sí, pero ¿cómo? Como un pájaro. Ay, Andreu, que me preguntan los del catering qué quieres para comer hoy. ¿Canalones? Vale, un momento, un momento. ¿Y quieres que te lo suban a tu camerino o vas al comedor? Hoy va a ser un día muy largo. Gracias. Gracias por vuestra paciencia. Te lo has currado. Gracias. Fíjate todo lo que desencadenó ese momento. ¿Tú no eras consciente de esto? No, no, en lo absoluto. Ya, ya, pues yo sí, ¿eh? Qué barbaridad. O sea, me has dejado impresionada. Sí, yo creo que ahora ya esto se cierra, se cierra, pues bailando otra vez tú y yo. ¿Tú y yo? Sí. Uf, eso va a estar difícil. Porque yo después de bailar contigo dije, no vuelvo a bailar en mi vida. No, es normal, es normal, a mí me pasa ya lo mismo. Pero yo creo, haz una excepción, hagamos una demostración a la gente, me lo está deseando, ¿a que sí? Y ya no te lo pido más, te prometo que aunque tengas más películas y vayáis viniendo, no te lo pido más. Bailamos, pero si después nos encontramos en Colombia, bailamos allá. Vale, vale. Muy bien. Sí, sí, con la misma pieza, bueno. Con la misma pieza. Bien, vamos a bailar, venga, vamos a bailar. Qué momentazo. Uy, ¿tienes más foco tú que yo? Uy, sí, vente para acá. Va, aquí, sí, aquí. ¿Estás preparada? Sí. Calentemos un poquito, ¿eh? Sí, hay que calentar. Venga, dale un poquito caderita. Un poquito el hombrito, cuádate. Uy, ahora me he hecho daño. Cuidado. En serio, ¿eh? De calentar ya me he hecho daño. Bien. Es que la pieza que vamos a hacer no es fácil y entiendo, entiendo que pida calentamiento, Juana, pero bueno, yo ya me he calentado antes también. ¿Lo tenemos todo? ¿Sí? Adelante. La última. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. La que no sabía era yo bailar esto. Claro. Pero yo también te digo que si llegas a saber que la pieza era esta, igual dos años entrenando no hacía falta. Yo también creo. No calcule yo bien, no calcule yo bien. Pero bueno, vas mejorando, vas mejorando. ¿Sí? Me viste un poquito más de prestancia, ¿no? Un poquito, sí. Muy bien. Que te vaya muy bien, Acantilado, y todas las pelis que tengas, ¿vale? Gracias. Y estamos aquí, ven cuando quieras. Yo felicísima de venir a verte. Juana Costa, ya hubo la próxima. Chao.